3, 2, 1, 0 Hasta ahora se ve totalmente exitoso, la gente viene, se interesa, quiere saber los equipos, hay distintos juegos, o sea, juegos son referidos a las actividades de bomberos que van haciendo lo que es altura, están tirando agua, están rompiendo metales con unas herramientas que tenemos, entonces la gente, los chicos se interesa, van, los padres están viendo y por ahora se ve muy fructífero y bueno, esperemos que le guste a la gente y esto es mostrarle a la comunidad lo que tenemos, poner distintos tipos de indumentarios, poner lo que usamos, por ejemplo yo te puedo decir, me encontré con un bombero de muchos años acá y él recordaba que salían con, por ejemplo, un solo casco y hoy tenemos diversamente de cascos distintos para distintas actividades, distintos trabajos, él me decía, oh, nosotros salimos con el cola de pata, siempre salían con todo para todo y ahora vemos que tenemos casco hasta para bucear y bueno, lo que fue avanzando el cuartel, de las herramientas, las unidades, siempre el ejemplo, como también seguimos conservando nuestra unidad antigua que es algo que le llama la atención o guste y al que es bombero le gusta esa unidad directamente. En estos días se adquirió una unidad cisterna que estaría llevando 12.000 litros de agua, esa unidad proviene desde China que la vamos a usar para una unidad de apoyo, o sea, no es una unidad para salir enseguida a la emergencia de primera intervención, sino una unidad de apoyo para llevar agua, tanto para incendios en estructura, para incendios forestales grandes o para abastecimiento de agua si se necesita en algún lugar. Con eso, bueno, vienen distintos tipos de herramientas, la novedad es, tenemos equipos de autónomos nuevos que son de 60 minutos de durabilidad, herramientas de corte, a medida que van pasando los autos se van haciendo más modernos, requerimos de distintas herramientas. Lo que es rescate con cuerda, también tenemos un buen stock de material para hacer el rescate y personal idóneo en el tema. Lo que es rescate acuático, también se incorporaron, especializar a más gente en lo que es rescate acuático, rescate en sí, en aguas turbulentas, o como el buceo también. Esto, a medida que va pasando el tiempo, siempre hay nuevas necesidades y eso se va requiriendo a que el bombero necesite más herramientas y necesite profesionalizarse un poco más. Nosotros en sí somos un eslabón más de bomberos, somos las personas que ofrecen el servicio. Bombero para crecer necesita de la gente, necesita de la comunidad, del voluntariado, gente que tenga ganas de venir, que venga, se acerque, esté interesado, siempre están las puertas abiertas. ¿Qué significa para ustedes ser bombero? ¿Qué es lo que les representa? Salvar una vida. Sí, lo mismo, salvar una vida, sí. Siempre tener que salvar vidas o participar en un accidente, después tener distintas formas. Ayudar al prójimo sería. Sí, ayudar al prójimo, sí. Para mí también lo mismo, ayudar una vida.